Yo, la que siempre estás aquí, luchando por nuestro amor Tomate, toma todo, a huevo Podría vivir sin ti Tú, la que curas, con procesador Ya se fue el procesador Para mí y el pescado Para mí y el amigo del amor Mi hermosa compañera, mi amiga inseparable Dándome la fuerza, su vida Gracias por todo amor Para Diego y Yona Tenerte junto a mí Tenerte junto a mí Qué bonito Qué más podría vivir Compañera de mi vida Cuando tenga que partir Para chapita Corona Hoy yo se cumpleaños Te esperaré Y siempre tú serás La reina paz Ese pepe de fuerza matancera Que es esposa Y andase monaguillo Vas a ver con tu papá Ah, bueno Es para los mocos Está bien ¿Cómo dice? Hermosa compañera Si queremos, por favor Ser famosos Hace falta estar con los bailes Gracias Con Simone y Pancho Camarón González y Linales El poro y el cuero El lujo, hambre y el burra La banda sin hígado Y yací ¿Eso? ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué pasa, compadre? Quiero que te acompañe Ese Martín Su chiquita De la Ramos Venerte junto a mí ¿Qué más podría pedir? Tramón Piojo Ah, el piojo de la party Cuando tenga que partir En esa canción me pongo Un poquito romántico Déjame, me pongo a cantar Hasta para la banda De Lecumberri El equipo de Lecumberri De la impulsora Piojo Saludo para usted Hasta mi compañero Sapo de la Unión de Rosario Dice Mi hermosa compañera Cuando tenga que partir Te parto en dos Cuando tenga que partir Te esperaré Venga, la clave Con amor Sin extrañas Para mi compadre Leni Y su esposa Rosy Y la clave Con amor Cuando tenga que partir Dos ositos en la nieve No se pueden desvalar Los amores que se quieren No se pueden olvidar Para Brenda y Yona Diego Peñón de los Baños Bien enamorados Cuando tenga que partir Te esperaré Para Ana No lo vayan a pisar Si me gusta Acompañera Si suerte tengo yo ¿Cómo dice? Venerte junto a mí Suprima Dulce ¿Qué más podría pedir? Vamos porque me la como Qué suerte Es dulce No vivo para imaginarte Vivo para tenerte Y esa dicha sí En mi lecho mantenerte Hermosa compañera ¿Cómo dice? Qué suerte tengo yo Gracias Tenerte junto a mí ¿Qué más podría pedir? Venga el trombón Arana y Yalito del Tornillo Allá en Memphis Tennessee Con mucho Amor Ahí la va Llegando medio pedo No hagas esas fentes de mi Lalo Y su esposa La Cocón La Cocón ¿Qué anda pedo ese güey? La Cocón es ella A huevo Allá en el 5 de mayo Qué bonita calle Jesús Linares la clave Hasta la ciudad de Toluca La Bella Con amor Cuando tengas que partir Te esperaré Te extrañaré Vaya nos vamos Con amor A mi casa a dormir Con amor Eva, la comandante mago, Arayoni Giovanni de los Chicos y Guamanos, Peñón de los Años, Pachita Pérez, tu tía, la prima de Pedro Pérez, Esa va a acabar, mi hermosa compañera, un rico tema, Salsa Ramática, la terapia ganignant, ajínosizar, requests to correspondence with applause, Ah, qué bonitos, muy bonitos, a todas las banditas que todavía estamos, dices, yo no sé qué voy a hacer sin ti para que el G1 me change is in D garden, qué bonitas canciones, eh, compadre, yo no sé qué voy a hacer sin ti. El pedo que ya se acabó el tiempo, huy, eso es el problema. ¿ wissen qué quieres tú? ¿Golpes al corazón? Te la debo, te la debo Vamos sí caballeros, vamos a ajustar otro tema más Sí para que mi compadre Mejor que siga chupando compadre ya Ya con eso ya Ya la gallina ya está bien contento compadre